Continuamos en Me Lo Dijo Adela. Sí. Bueno, ¿eso qué hizo? Ah, ¿verdad? ¿Ah, ¿verdad? Pero él no lo hizo. Ya está Pablo Gómez con nosotros, diputado federal por Morena. Y me da mucho gusto verte, Pablo. Te hablo de tú porque siempre te he hablado de tú. Pues sí. Ya estás vacunado. Si me hablas de usted, nadie te lo va a creer. Pues no, la verdad no. Hola, a ver. ¿Cómo estás? Me da gusto verte. Tanto tiempo sin verte. La verdad, sí. La verdad, sí. Oye, Pablo, a ver. Pues hay un montón de cosas de las cuales podemos hablar y tú eres un gran conversador. Y yo siempre disfruto mucho poder conversar contigo. Es bueno para eso. Pero creo que hay temas importantes, ¿no? Y yo sí te quiero preguntar sobre el caso Saldívar. A ver, el transitorio en la Cámara de Diputados. Primero, luego, a ver, tú votas a favor en lo general. Tú te habías mostrado en contra del transitorio. Y luego no votas, que es lo mismo que votar a favor. No. Pues prácticamente. No. A ver. A ver, yo consideré que el transitorio no era conveniente porque finalmente el Congreso no iba a decidir el asunto, sino la Corte. ¿Cómo va a ocurrir? Y ya lo dijo el ministro Saldívar. Yo lo había dicho antes en la votación. Esto no va a transitar ni aún cuando se promulgue. Porque es una cosa que va a quedar a la decisión de la Corte en el momento en que se cumplan los cuatro años del ministro Saldívar. Entonces, yo creo que la intención es buena porque el Poder Judicial requiere de una renovación completa. Y lo hemos dicho hace más o menos unos 50 o 60 años. ¿Te refieres a la reforma? Sí. ¿No? La reforma, pero tú sabes que no basta con que las leyes se renueven. Es indispensable que haya quien las aplique. Entonces, esto es una cosa importante. No hay que quitar el dedo del renglón. Y eso es lo que va a ocurrir finalmente. Ahora, en la Cámara hay que distinguir. Cuando se está votando un proyecto como este, que es una reforma de fondo, de las leyes, pues hay que votar a favor. Simplemente no puedes votar medio sí, ¿no? O medio no. Que eso fue lo que yo hice. Ahora, en lo particular, no se puso a votación el 13 transitorio, sino que fue todo el paquete. Eso es una cosa y yo por eso no voté. Porque no podía votar en contra de una ley con la que estoy de acuerdo. Tampoco a favor de un transitorio que me parecía que, pues, no amerita. Bueno, pero que de entrada es anticonstitucional según todos los expertos y los que conocen el tema, ¿no? Sí, digamos que es una norma distinta y contrapuesta a lo que dice el artículo constitucional respectivo, que dice que cada cuatro años se elige un presidente de la Corte. Ahora, esto va a ocurrir a final de cuentas. Esto, ¿cómo ha cortado con el ministro presidente? Es decir, ¿no le ha afectado, no le ha costado? Yo no puedo decirlo porque solamente pregúntaselo a él. ¿Cómo lo siente él? ¿Y cuánto le cuesta? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo no sé. ¿Hay un intento de injerencia del Ejecutivo al Legislativo? Que eso es lo que también expertos y especialistas han dicho al respecto, Pablo. No, lo que hay es un intento del Legislativo y del Ejecutivo para reformar el Poder Judicial. Sí. Pero no para dictarles. Oye, pero que el presidente diga que aquellos ministros que no acepten el transitorio Saldívar están del lado de la corrupción, ¿no es tirar línea desde Palacio Nacional o cómo? Los ministros van a asumir en su momento la posición que ellos quieran. Son completamente libres. Ese es un diálogo, un diálogo de ideas. Es decir, si ustedes se ponen en un plan de frenar la reforma, pues ahí estarán, ¿no? ¿Qué es lo que se teme? Muchos tememos que el sector duro de la Corte, son unos seis individuos que bloquean todo, nos tienen bloqueados un montón de controversias y de cosas. En fin, ¿qué es lo que tememos? Bueno, pues que mantengan esa actitud francamente conservadora de defensa de lo que ha sido hasta ahora el Poder Judicial. Entonces, sí se necesita una enérgica decisión, resolución, acción para poder hacer la reforma. Yo entiendo muy bien ese enfoque y lo comparto. Las vías para lograrlo, bueno, pues ahí podemos discutir. Yo tendría también otras propuestas adicionales, pero todas en la misma dirección. Mira, esta es una característica. Hay un intento de injerencia del Ejecutivo en el Legislativo. ¿Está tirando línea el Presidente? ¿En el Legislativo? ¿En el Judicial, perdón? No. Perdón, en el Legislativo un poco también, porque dicen no le quiten una coma, pasen la reforma como esta, no, pero perdón, Ejecutivo. ¿Sabes tú que ese que dijeron que no le quitáramos una coma fue un invento de la prensa? Y no solo no le quitamos, le quitamos coma, sino que le pusimos un artículo. Y la prensa no lo registró. Ni cuenta se dieron. Porque no estaban al tanto de lo que pasa. No más están echando tiros. En eso están. Mira, te quiero decir lo siguiente. La discusión con los jueces va continua. Y contra cualquiera. La discusión no se va a detener. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo se van a poner una mordaza y van a dejar de hablar para ser políticos anticorrectos. Modositos, pero bien corruptotes. Que así eran todos. No, eso ya se acabó. ¿Sí? Ya. ¿Ya se acabó la corrupción? Ya se acabó. En el gobierno, sí. Lo que es el gobierno. De repente va a brincar. Va a brincar algo. Te lo puedo garantizar. Bueno, ya ha brincado. Ya ha brincado cosas. Eso va a seguir brincando porque es inevitable. Mira. Entonces no se ha acabado, Pablo. Mira, sí se ha acabado en el gobierno. Déjame decirte lo siguiente. Nuestro problema no es que haya corrupción como en todos los estados. Nunca lo fue. Nuestro problema fue una cosa completamente distinta. Este era un estado corrupto. ¿Cuál es la diferencia con cualquier otro estado donde hay corrupción a veces más, menos y tal? Estás con ello enfrentándote. Que la corrupción aquí formaba parte del mecanismo de gobierno. Y abarcó, por lo tanto, y se metió en todos los ámbitos de la sociedad. En todos los ámbitos de la sociedad. Y se gobernaba con el sistema de la corrupción. Esto es lo que ya no ocurre. El gobierno no gobierna con el sistema de la corrupción. De repente va a brincar un corrupto por ahí. O sea, a ver, lo doy por hecho. Como en todas partes. Pero ese ya no es el esquema del estado corrupto. Y vamos a seguir combatiendo la corrupción. Aunque cueste mucho. En sentido político. Porque hay incomprensión. Porque no se ve. Que si México no supera el estado corrupto. No va a progresar. Porque es un parón terrible. Impuesto al país. En contra de las posibilidades de un mejor porvenir. El estado corrupto es simplemente un elemento estructural. Que impide un despegue. En todos los aspectos cultural, deportivo, económico, la política, todo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Las formas. No, no estamos de acuerdo con todo. Bueno. Ojalá. Bueno. Las formas. Yo te preguntaba antes de entrar al aire. Te decía. ¿Tú estás de acuerdo con todo lo que se está haciendo en la 4T? ¿Con todo lo que se está haciendo desde Palacio Nacional? Bueno, no es que yo esté de acuerdo. Es que soy uno de los que impulsa todo eso. Me queda claro. Me queda claro. Yo lo empujo lo más que puedo. Sí, pero me ibas a decir. Excepto y entramos al aire. No, bueno, excepto cuando hay alguna diferencia y se manifiesta la diferencia. Pero no es una diferencia de decir, este propósito está mal pensado. Sino la manera de llevarlo a cabo. Sí, sí, por eso te digo. Podría ser otra. Ajá. Es ahí donde discutimos. Mira, las discusiones más fuertes en este momento no están con la oposición. Porque la oposición no está proponiendo nada. Esa es la verdad. Nada más está insultándonos, atacándonos. Está en su derecho. Pero tampoco construye nada, ¿no? Ahora, ¿dónde están las verdaderas discusiones? Pues adentro de la cuarta T. Las leyes, en su mayor parte, se discuten más dentro de la cuarta T que con los de la oposición. Porque la oposición, en la mayor parte de las leyes, las más importantes dicen, no. Punto. Se cerró la cortina. Entonces, este, y claro, después hacen propuestas que son completamente contrarias a lo que se quiere. O sea, están en otro diapasón. Entonces, yo pienso que una característica política en este momento del país es justamente que la oposición no estaba preparada para hacer oposición. Ni están bien articulados, la oposición no está bien articulada. Ahora, se han unido PRI y PAN. Es una unión antihistórica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen una cosa común. Hay un interés común. Que la cuarta T deje de ser mayoría en la Cámara para tratar de impedir el presupuesto. Que también están en su derecho. Como me decías tú, nosotros estamos por la mayoría, ¿no? Pues es legítimo para eso. Sí, pero estamos hablando aquí de fenómenos. A ver, aquí todo el mundo tiene derecho de pelearse con quien quiera. El presidente también tiene derecho de hablar, ¿no? Y expresarse. Y todos tenemos los mismos derechos. Pero no estamos discutiendo derechos. Estamos caracterizando la situación política. Mientras nosotros estamos tratando de continuar con nuestra acción, que en opinión de algunos hemos ido algo lentos, francamente. ¿No? Pero bueno, también ha habido muchos obstáculos, ¿no? Podríamos ir más rápido y mejor. Pero en la misma dirección. Por eso queremos conservar la mayoría. Ellos quieren que no. La pregunta es, ¿para qué quieren que no tengamos la mayoría? Para despedazarnos del presupuesto, porque el presupuesto estaba atomizado. Nosotros lo reunificamos. Centralizamos totalmente el mando sobre el gasto. Porque dejamos de repartir pedazos. El Estado corrupto se caracterizaba por los moches que eran escandalosos. Pero eso era lo de menos. Los fideicomisos que atomizaban el gasto. Y lo hacían improductivo socialmente. Y los que se quitan todos los fideicomisos. Ya se quitaron. Por eso. Esa fue la solución que eran todos los fideicomisos. ¿Para qué los queremos? Para darle, como a ellos, a los amigos. A ti te doy este grupo. Ahí te das un fondo. Tú lo gastas cuando quieres, como quieres, cuando quieres y en lo que quieres. No. A ver, los fondos públicos deben estar a la disposición del Estado, ¿no? No repartirlos entre los amigos. A ver, ya quitamos todo eso y tenemos que seguir. Tenemos que seguir haciendo una reforma administrativa. Una austeridad republicana. No dilapidar los fondos públicos. Tratar de luchar en contra del robadero. A ver, es muy difícil eso. Porque es una costumbre ya, ¿eh? Y entonces cuesta un trabajo horrible. Porque además quienes hacen eso son bastante listos. Se esconden y saben encubrir. Que la corrupción es cultural, ¿te acuerdas? Bueno, no es cultural. Lo dijo el presidente Peña, ¿te acuerdas? Sí, pero a él te convenía. A mí me lo dijo en la entrevista. Cuando dices es cultural, quiere decir que no tiene remedio durante 50 años próximos. No. No es cultural. Es político. Es el sistema político mexicano. El Estado corrupto. Es una cosa muy distinta. Nuestro enfoque es completamente distinto. Por eso hay que cambiar leyes, pero también hay que cambiar personas. Hay que cambiar métodos. Hay que cambiar controles. Hay que cambiar el valor de la honradez. Oye, Pablo, tengo tres preguntas y diez minutos. Entonces no quiero que se queden en el tintero. Me decías, el presidente tiene derecho a expresarse. Y lo hace todos los días, incluso en este proceso electoral. Pues sí. Y ya le han llamado la atención, ¿no? De que no lo haga. ¿Por qué? Pues porque así es. ¿Por qué así es? Pues porque así es. Así están las reglas del juego. Así son las reglas del juego. A ver. No hay ninguna regla que diga el presidente no puede hablar. Bueno, los actores políticos no deben hablar cuando hay un proceso electoral. Se dijo los gobiernos. Pero así no está la ley. Así no está la ley electoral. No, Pablo, no. A ver, ¿qué dice la ley electoral? Adela, comunícame qué dice la ley electoral. No, no, a ver. Yo te voy a decir lo que dice. A ver, ¿qué dice la ley electoral? La ley electoral prohíbe que los gobernantes promuevan personalmente todo el año, de todos los años, los programas sociales. Los programas sociales. Eso fue lo que hizo Fox. Ajá. Lo callamos. A través de la Corte. Con un ministro de la Corte. Porque una vez en la historia cayó al presidente. Pero ustedes están haciendo lo mismo que hacía Fox. Nosotros no estamos promoviendo en este momento ningún programa social. Incluso se adelantaron los pagos. Indebidamente, según mi opinión, porque son pagos automáticos que están hechos a través de un mecanismo de distribución y no se le da a nadie en la mano ni se le condiciona a nadie. Bueno, este desencuentro del presidente con el INE. El presidente, el presidente, no debe usar un solo centavo, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, para favorecer a un partido o desfavorecer a otro partido. El presidente debe tomar cierta cautela, pero no tiene imposibilidad de poder manifestar su punto de vista. La Constitución no puede admitir semejante cosa y por lo tanto cualquier ley en esa dirección sería inconstitucional. Ahora, te quiero decir esto. Yo propuse y se aprobó en la Cámara que los servidores públicos pudieran ser sancionados con multa por violar la ley electoral. El Senado no ha resuelto eso a favor. ¿Por qué? Porque los gobernadores estuvieron en contra. ¿Por qué? Porque sus empleados se meten en las cosas electorales y andan ahí promoviendo sus candidatos. Bueno, ahora dicen que al presidente lo van a callar multándolo. No lo pueden multar. Esa es una fantasía. Segundo, lo van a arrestar. No lo pueden arrestar. El que lo arresta va a la cárcel. En el acto que lo arreste. A ver, no solamente a él, tampoco a un gobernador, tampoco a un diputado. No por ser el presidente. Por ser el presidente. Nadie lo puede detener. Es un golpe de Estado. La constitución protege a ciertas personas para garantizar que los órganos del Estado funcionen con normalidad y no interrumpan, interrumpan nunca su funcionamiento. Para eso existe el desafuero. A propósito del desafuero. Cabeza de vaca. No sé qué va a pasar. No, sí sabes ya, Pablo. Yo tengo una propuesta, pero es una propuesta que no te la puedo contar a ti. ¿Por? ¿A qué viniste? Porque tú no me dijiste que era eso. No hubiera yo venido. No, viene por Adela. ¿Cuál es la propuesta? No, yo soy presidente de la sección estructural, no puedo tocar. No puedo discutir con nadie este tema, más que con mis pares. Bueno, pero ya tendrá que definirse en estos días o cómo está la cosa. Tendrá que definirse en dependencia de lo que resuelva la sección instructor. Ya, y luego, a ver, hay otros desafueros pendientes, ¿no? ¿O cuáles? ¿Tienen otros desafueros pendientes? Sí, el de un senador de Chihuahua, el de un diputado y uno que en opinión de mucha gente y de nosotros no tiene fuero, pero el fiscal lo mandó a la Cámara y hay que resolver ese problema. ¿El del diputado? No, no, es un fiscal, fiscal local. Ya, bueno, y el caso de Saúl Huerta, ¿qué opinión te merece y cómo está eso? Tengo entendido que la Procuraduría de la Ciudad va a ir a hacer una solicitud hoy a la Cámara. Le vamos a dar entrada. De proceso de desafueros, de todo, ya. Entonces, ¿no puedes compartir nada de lo de cabeza de vaca? De lo de la sección instructora que no se ha resuelto. No puedo discutirlo con nadie. No, nosotros no tenemos esa... Ahí sí hay una prohibición para estar de parlanchín. Con tus pares, ¿cuándo se va a discutir esto? El miércoles. O sea, mañana, mañana miércoles, mañana miércoles. ¿Cómo ves a Morena? Porque me decías, nosotros queremos la mayoría. ¿Cómo ves? ¿Qué posibilidades? ¿Y cómo ves todo el proceso electoral, Pablo? Mira, el hecho de que el PRI y el PAN se hayan unido de manera orgánica, con una gran cantidad de diputados, candidatos a diputados uninominales comunes, es un enorme valladar para nosotros. No quiero negarlo. Sí es, sí. Sí lo es. Que unan, unen a los dos, el segundo y el tercer partido del país, se unen contra el primer partido del país, en votos. No, bueno, justamente para disputarnos los territorios, los distritos, eso es lo que ellos buscan. Entonces, este, y nosotros estamos haciendo el esfuerzo para tratar de explicarle a la gente que es necesaria una mayoría en la Cámara de Diputados con el propósito, no solamente de conservar la política social y la política presupuestal en general y de austeridad y etcétera, etcétera, que hemos llevado hasta ahora y que ha costado muchísimo trabajo, sino avanzar más. Necesitamos que los recursos públicos lleguen más a la sociedad que los requiere, porque el Estado le quita a la sociedad dinero al cobrar los impuestos. Tiene que devolvérselos enteros, entero el dinero, no se puede, no puede mandarlo para otro lado, pues si no es un negocio, ¿no?, en el que el dueño se lleva una parte, a su casa y lo meten en su cuenta bancaria, pues no, a ver, no, el Estado no funciona así, el Estado tiene que devolver todo. Ahora, ¿de qué manera? Pues de la manera de cubrir lo más urgente y necesario, indispensable, que es, a ver, tratar de modificar el patrón de distribución del ingreso. No solo con esto, con otra, hemos subido 50% salario mínimo, ¿sabes cuánto bajó en la época de los neoliberales? Lo castigaron, 70% disminuyeron el salario mínimo, eso fue una verdadera, un verdadero ataraco, ataraco a una gran parte de la nación, porque además el salario mínimo es un marcador en los salarios generales del país. Entonces, lo que se está haciendo es una gran obra social, vamos lento todavía, estamos agarrando vuelo, ¿no?, pero sí necesitamos, pues, el apoyo de la gente para que nos impulse y nos obligue también, pues, a darle un poquito más de fuerza. A ver, Porfirio Muñoz Ledo dijo que estábamos frente a una disyuntiva, democracia o autoritarismo, ¿qué dices al respecto? Estamos, detrás de todo esto hay el ánimo de, ¿de qué?, de perpetuarse en el poder, ¿coincides con Porfirio? Tengo un minutito. En absoluto. Es falsa esa disyuntiva. México no está en esa tesitura. México está en la tesitura de romper totalmente con el Estado corrupto, avanzar en el camino de la democracia o, por el contrario, quedarse en el lugar donde estaba, que, pues, no era muy cómodo ni muy bueno, ¿no?, ni muy justo ni muy parejo. Pero avanzamos o dejamos de avanzar para ubicarnos en la realidad terrible en la que nos encontrábamos. Pero tampoco esa realidad era de autoritarismo, de acabar con libertades. La nueva realidad, mucho menos, si llegó la cuarta T justamente para reivindicar las libertades. Entonces, tenemos la prensa más libre de la historia de México, porque se acabó el chayote. Y entonces a nadie se le puede decir que tal cosa no puede, pueden decir lo que quieran, a la hora que quieran, como quieran y a través del medio que quieran. Sí, pero desde Palacio Nacional, desde Palacio Nacional, todos los días, todos los días. Y les van a seguir contestando, porque ustedes están en su medio todos los días, todos los días, duro y dale. Pero es que nuestro trabajo, nuestro trabajo es cuestionar. Ustedes creen que, y el trabajo del presidente y el trabajo de los guiladores es responder. ¿Es irse contra periodistas con nombre y apellido? Es pregunta, ¿eh? Cuando hay polémica, sí. ¿Por qué no se va a mencionar al nombre de la persona que está haciendo el ataque? No somos farsantes que ocultamos las cosas. Y decimos, a ver si, ustedes no. Ustedes dicen, el señor Pablo Gómez es esto y dijo esto y está equivocado. Y ese señor les puede decir, usted, señora Micha, es la que está equivocada. Ya no usted no me dijo. No podemos así. ¿No podemos? No es exacto. Son intocables. Si quieres, lo volvemos a platicar. No, nadie, no somos intocables. Hay libertad. Ahora dime, chayotera. Es nuestro orgullo. Ay, chayotera. Es nuestro orgullo. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sabes que no está bien. Sabes que no está bien.